El campeonato sudamericano de padel se diputó en Brasil en el desafío internacional 2018. Los representantes del distrito de General Arenales, me refiero a Juan Carlos Chavero y a Darío Ábalos. Realmente una labor excepcional, brillante. En el primer partido, el día viernes 13, lo diputaron contra una pareja brasilera. En el primer partido, 4-6, 6-1 y 11-6 en tie-break, fue triunfo de Arenales. El día 14, en el segundo partido, entre otra pareja brasilera, 6-2, 6-2. Se jugaba la semifinal en la mañana del domingo, más precisamente en el mediodía, 6-3, 6-3. Ante el similar de La Pampa, que también representaba a nuestro país. Los dos equipos argentinos jugando el pasaje a la final. Y en la final se imponen al conjunto local, realmente ganando este desafío internacional 2018. Felicitaciones para Darío Ábalos y Juan Carlos Chavero, los representantes de Arenales, en este torneo internacional de padel realizado en Camboriú, Brasil. ¡Gracias!